Era muy, muy ocurrente, demasiado ocurrente, mucho, mucho, muy amiguero. Siempre fue muy deportista, le encantaba a él todo lo que fuera deporte y siempre cargando a sus amigos. Lo conozco desde que éramos niños, compartimos los estudios de primaria. Un buen alumno, con toda la extensión de la palabra. Pues ha dejado huella, dejó huella aquí en sus escuelas. Había un evento en el marco de las festividades del Día del Niño que era denominado El Rey del Saber y los seis años de primaria ganó. Se les coronaba aquí para reconocerles el buen aprovechamiento. Lo que hubiera en todo participado. A los 15 años se quiso ir Hermosillo a la prepa y sí, se fue, iba a cumplir 15 años cuando se fue a la prepa y desde entonces. Ah, pues para mí fue muy duro. Pero al mismo tiempo yo comprendía que él tenía que salir, que tenía que ir a estudiar y que tenía que desempeñarse. Después entra él a la carrera, a la UVM, a la Escuela de Derecho. Gracias a que salió con mención honorífica, él empieza a moverse y consiguió una beca en Washington. Yo vine y estudié aquí la maestría en Administración Pública y me gustó el servicio público. Pero no me gusta para aplicarlo en otro país, me gusta para aplicarlo en mi país. Lo empiezan a preparar para que sea secretario de Seguridad. Llega precisamente a presentarse con nosotros el licenciado Ernesto de Lucas Hopkins para hacerse cargo de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública. Tenía mucho conocimiento del tema, se había preparado mucho, muy bien, rápido, en la toma de decisiones, seguro, certero. Se volvió un experto en seguridad pública. Pues el único candidato que tenemos ahorita y que está ahorita él y que sabe de seguridad pública es Ernesto Pato de Lucas, la verdad. Tiene el conocimiento pleno y sobre todo se ayuda y se apoya mucho en gentes de otras partes que son especialistas. Es la persona indicada. Para mí ha sido muy satisfactorio, un gran orgullo, conocerle su paso por la Secretaría de Educación. Se notó el apoyo que tuvimos los docentes estando Ernesto de Lucas al frente de la Secretaría. Otto Granados, el secretario de Educación, en la CONAEDU, en frente de todos los secretarios de Educación, me dijo, Pato, dinos cómo le hiciste en Sonora para que Sonora cambiara el ritmo de la educación. Sonora subió 27 y 25 puntos de donde está. O sea, es un brinco impresionante. Creo que es el mejor secretario que en todo este tiempo ha habido. A mí el Pato me cambió la vida. Me ha dado una perspectiva diferente de ver la política, de que las cosas se pueden hacer, de que las cosas pueden fluir. Cuando a mí me dicen que, ¿qué veo yo en el Pato? ¿Qué va a ser el Pato como presidente municipal? Me emociona mucho. Me emociona porque creo que va a ser el referente de los presidentes municipales en este país. Entonces yo pienso que es una persona que puede hacer que Hermosillo sea un mejor lugar para vivir. Yo lo veo una persona muy preparada. Yo lo veo, tiene liderazgo. Se me hace el indicado, pues se me hace una persona fuerte que trae con gente. Él es una persona que escucha a la gente y que ve por la gente. Desde la primera plática, pues me dijo, te entiendo perfectamente porque a mí me creo mi abuelo. Y desde ahí hubo mucha empatía, pues porque nos entendía a los adultos mayores. Él es trabajador. Siempre lo ha sido. Eso es algo que yo admiro demasiado de él. Ama su profesión. Ama lo que hace. Si él puede hacer algo por alguien, lo va a hacer y va a ir el paso adelante que se requiere por hacerlo. Es una persona que sabe lo que tiene que hacer. Una persona con ganas de sacar el municipio que es Hermosillo adelante. El pato es el bueno para la presidencia de aquí desde Hermosillo. Caballo de caballos es grande. Él se fija un objetivo y si no llega, no descansa hasta que llega. Lo que le falte a la gente, lo que le falte a Hermosillo, él lo va a tratar de conseguir. Es la persona idónea para tomar ese lugar. A mí me encantaría que él estuviera ahí. Yo lo recomendaría totalmente. Nos va a dar una verdadera, un Hermosillo seguro. Un Hermosillo con futuro. Seguro que sí confío en él. El 100%. Yo confío en él. Yo confío. Yo confío. Yo confío en él. Va a ser un buen gobernante. Sí.